Ahora sí, muchísimas gracias señoras y señores, ya nos podemos ir. Muchas gracias por su atención, ojalá que se haya divertido, lo hayan pasado bonito, que este negro se va a sucubir felino. No vale ti, compa no, no vale valentín, no vale ti, compa no, no vale valentín. Vengo aquí como todo, a sacar de la no, valentín, a sacar de la no, valentín, a sacar de la no, llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio, llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio, tío. A ver a que tú estás loco, y no tienes visitar, a ver a que tú estás loco, y no tienes visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de que perder en la centena de cosas de vos 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 del ¿Y por qué perderé las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perderé las esperanzas de volverse a ver? ¿Ves más? ¿Quién os alegro? ¿Ves más? ¿Quién me vería adiós? ¿Quién me vería adiós? ¿Quién me vería adiós? ¿Quién me vería adiós? ¿Quién me vería mhunerado esta en la herda? No. ¡Gandela! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gay,악! ¡Ghipi,hipi,gay! ¡Ghipi,gay! 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 ¡Querte! ¡P.P. Vázquez y Blanca!